Afortunadamente, ayer en la reunión que hubo con el gobierno del estado, se llegó a un feliz arreglo. No como hubiéramos querido, pero también nosotros como trabajadores del gobierno, estamos conscientes que Michoacán atraviesa por una situación difícil económicamente. Entonces, la negociación, creo que hubo acuerdo ambas partes que damos, aunque no totalmente al 100% satisfechos, pero sí hay un incremento sustancial donde podemos estar agradecidos y avisarle a la ciudadanía que se va a trabajar normalmente. Ya a partir del día de hoy todo, ya se conjuró la huelga y vamos a trabajar normal. Último comentarte que para el pago de refrendo se termina este último mes, para que por favor, si alguna persona todavía debe, venga para que tengan el beneficio, que no le cobren multas y recargos.